Música Voceros de la marcha campesina han pedido la intervención de los organismos de socorro para atender casos de paludismo y de dengue clásico que ya se registran en el llamado refugio humanitario Estamos colaborando a las personas prioritariamente en lo que son primeros auxilios y como que dice, ya cuando se pasa a un segundo plano son remitidos a la ciudad de Barrancarmeja, bien sea a un puesto de salud o al hospital regional También hay la solicitud de fumigar y suministrar agua potable a esta población que adelanta paro agrario desde hace varios días en la autopista que conduce de Barrancarmeja a la ciudad de Bucaramanga En el momento ya hemos 10 personas que han salido por paludismo pero es debido a que ya vienen con esa enfermedad desde sus lugares y aquí con el tema del agua que es bastante delicado porque es un agua que no es viable para bañarse uno recae nuevamente, se desarrolla mucho más la enfermedad, las bajas defensas y todo y son remitidos a Barrancarmeja, ya de ellos solamente en estos momentos tenemos uno solo que Dios, si el Señor nos permite, pues la salida ya es hoy Para este miércoles se ha convocado una rueda de prensa a fin de dar a conocer estas reclamaciones por parte de la comunidad que protesta y además definir el regreso de la mesa de concertación que se encuentra suspendida